¿Cuál fue la llegada a la Universidad Católica? Por las lenguas clásicas, porque estudié en la Universidad de Buenos Aires en sus pocos años de gloria. Cuando yo terminé, empezó la dictadura, antes incluso de que yo pudiera presentar mi tesis. Entonces vamos bastante para atrás. La primera vez que estuve en Lima, bueno, vine era estudiante y vine de paseo a visitar a quien entonces era mi enamorado, que después fue el profesor José Luis Rivarol. Y en la segunda visita, si mal no recuerdo, ya estábamos casados, pero yo todavía no me había recibido. Es decir, me faltaba sustentar mi tesis de licenciatura, que sí era sobre filología clásica. Se enfermó la profesora de griego, que era la única que podía enseñar en ese momento. Todo el mundo, los que cumplíamos con el horario, almorzábamos juntos en la cafetería de Ramón. Y en esos almuerzos yo solía ser la única mujer. La única mujer. Y que, naturalmente, que fui aprendiendo la estratificación social, que yo no conocía tanto, porque había vivido poquito tiempo primero y después casi nueve años en Alemania. Que es una sociedad, o era una sociedad, completamente diferente. ¿Y en Buenos Aires, antes? Bueno, a eso voy. Es que yo fui producto de la educación estatal, completamente. La primaria, la secundaria y la universitaria. Que en esa época, en esa época, era muy buena. Realmente, muy buena. Más aún, cuando yo entré a estudiar en la UBA, recién empezaban los primeros atisbos de fundar universidades privadas. Y, recuerdo que yo estaba en contra de la fundación, ya entonces, de universidades privadas. Y participaba en las manifestaciones que eran laica sí, libre no. Y era una arremetida contra los colegios privados religiosos y el intento de universidad privada religiosa, que fue finalmente la UCA, la Universidad Católica Argentina, y luego la Universidad de El Salvador. Pero esto fue tardío, porque hasta bastante avanzado del siglo XX, la educación argentina era fundamentalmente estatal y laica. No era religiosa. Entonces, el paisaje humano de los estudiantes era muy diferente del actual. ¿Cómo te recibieron los estudiantes? Bueno, ellos fueron mi refugio. Yo me sentía tan sola, tan sola, de poder establecer amistades más o menos importantes con gente de mi edad. No era cierto, me sentía tan sola, que inconscientemente fui delegando en mis estudiantes el rol de partners de diálogo. Yo, prácticamente, creo que mi intento fundamental desde un comienzo es, yo voy a trabajar para que estos chicos alcancen el máximo de sus potencialidades y para que ellos me retroalimenten también. Y así fue. Así fue. Lo único, diría yo, que me salvó de unos años muy duros, muy duros, los que viví muy deprimida y muy aislada, fue las clases. Por eso son tan importantes las clases para mí, hasta el día de hoy. El contacto con los estudiantes. Es que en ese momento viré. Y dije, bueno, sí, ya, que medicina, que me dicen, que no, que están sacrificados, que patatín, que patatán. Entonces voy a seguir filosofía y letras. Porque así se llamaba. La facultad en la que yo podía estudiar, cuyo ingreso era gratuito. Claro, tuve que pasar por exámenes, no es que todo el mundo entraba. Logré entrar. Y empecé en filosofía y letras, pero todo el primer año era el equivalente de estudios generales, digamos. Ahí no estudiabas todavía una carrera en concreto, ¿no? Entonces recuerdo que tuve clases de historia, de filosofía, de historia del arte, de gramática, que aprendí con Ana María Barrenechea. Este fue mi primer contacto con la maravillosa Ana María Barrenechea. Que en muchos aspectos fue para mí una especie de faro, ¿no? Tenía, o sea, estoy hablando de tres profesoras maravillosas que enrumbaron de alguna manera mi vocación académica. Que fue la profesora de filosofía, de quinto de media. Y ya en la universidad, Ana María Barrenechea, para literatura. En realidad estudié primero gramática con ella. Porque ella era tan lingüista como literata. Era una mujer brillantísima, ¿no? Este... Y la otra era Aida Barbagelata, mi profesora de latín. Porque en esa época, en la UBA, si estudiabas filosofía o literatura, tenías que estudiar latín y griego. Entonces, tuve que rescatar mis aprendizajes de estudiante de la UBA. Afortunadamente, había tenido muy buenos profesores. Ana María Barrenechea, la casi legendaria María Rosalida. Este... Eilhard Schlesinger, que era el profesor de engría. Es decir, gente de primera. Yo tuve la fortuna de estudiar en la época de oro. Les estaba contando de una asamblea en la que estábamos todos los estudiantes. En las asambleas, las mujeres éramos minoría total. Y quienes hablaban eran los hombres. Pero yo me animé. Y cuando me animé a polemizar con uno de los hombres. No recuerdo exactamente lo que dije. Pero es evidente que tan elocuente no era. Entonces, el tipo me miró con desprecio y me dijo, Pero che, anda a lavar platos. Fue una de las grandes humillaciones de mi vida. Me dejó sin hablar. La conciencia de vivir una injusticia profunda por ser mujer. Es decir, dentro de sociedades como las nuestras. La tuve desde los 14 o 15 años. Esa me acompañó siempre. Pero por otro lado, había una parte tradicional en mí. También era producto de mi época. Y esa parte tradicional que me venía de la familia y de la mayor parte de las mujeres. De la sociedad en la que yo crecí. Me hacía sentir que no estaría realizada sin tener un hijo. El momento en el que se produce ya mi giro feminista, militante, más o menos claro, es en Estados Unidos. La cultura norteamericana, que en muchos aspectos es horrorosa, pero en otros aspectos no, influyó muchísimo en mí, en esos años. Fueron los años, fíjate, Francesca, esto te puede interesar especialmente a ti. Y hasta irme yo a los Estados Unidos, yo tenía como totalmente separados en mi cabeza dos mundos. Uno era la reflexión literaria, teórica, etcétera, etcétera. El mundo académico. Y el otro era mi vida como mujer. Las tenía separadas. Entonces, hasta el día de hoy, yo me pregunto. ¿Cómo es que, con tanta tranquilidad, cuando yo era 20 añera, podía leer la famosa metáfora del lector hembra y el lector macho de Cortázar? No recuerdo haberme sentido ofendida por eso. Como que, de alguna manera, en algún estrato de mi mente, eso estaba como normalizado. Y, más bien, yo tenía que demostrar que no era lector hembra. Y tenías el privilegio de poder ser un lector macho. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, a partir del 90, y en Nueva York, empiezo a ver lo que hacen otros colegas y empiezo a leer mucha bibliografía teórica diferente de la que yo había leído y enseñado y estudiado durante muchos años. Mi formación teórica originaria era básicamente alemana, no anglosajona, porque esta es otra beta de mi persona, que yo fui candidata, fui aceptada como candidata para hacer una formación psicoanalítica. Pero dos factores me lo impidieron. Uno fue el derrumbe familiar, que yo me tenía que ir de Lima sí o sí. Porque, ¿dónde iba a trabajar? ¿Cómo me iba a sostener? Tenía que irme de la católica, como ya lo expliqué. Y el otro era económico. Era cara la formación. Entonces se frustró y solo quedé como autodidacta, digamos. Tu segundo periodo de la PUC lo podrías contrastar de una manera muy clara por ese... Por ese parte de aguas fundamental, que no fue poco tiempo, Francesca. En 20 años uno cambia tanto. Bueno, yo también quería preguntarte eso. Ya no estabas casada. Exacto. Estabas viviendo sola, con Lina, ¿cierto? Y eras ahora una latinoamericana, una minoría también en Estados Unidos. Tal cual. Tú lo has dicho. No solo partió aguas, partieron aguas esos 20 años en el aspecto feminista, sino en todos los demás aspectos también. Claro que sí. Es decir, pasé a ser minoría. A entender los problemas de las minorías. A estar muy cerca de todos ellos. Yo estuve en un grupo, trabajando en un grupo de escritores y escritoras, sobre todo latinas, de Nueva York. Yo participé muchísimo. Trabajé con ellos. Fui a un par de congresos en Santo Domingo. Y fue allí donde conocí la literatura de muchos países de los que yo no tenía la menor idea. ¿Qué sabía yo de la literatura puertorriqueña, dominicana, panameña? Cero. Nada. Digamos, primero, fundamentalmente de admiración, interés por conocerla. Esta figura de la que yo solo lo que sabía solamente es lo que había leído de ella. Que era exclusivamente canto villano. Era lo que había en ese momento. No lo que conocemos hoy. Se fue incrementando, ¿no es cierto? Todavía no había ejercicios materiales, no había libro de barro, no había los posteriores libros de Blanca. Este es el primero que se publica con el prólogo de Octavio Paz. Entonces, yo la conocí a través de eso. Digo, bueno, tengo que conocer a esta mujer, es interesantísima. Entonces, como era muy amiga de Max Hernández, yo creo haberla conocido en una reunión en la que estaba Max Hernández. No sé si era en la casa de Max Hernández o era en otra casa. Y al mismo tiempo, o poco después, la conexión fue a través de Giovanna, de Giovanna Polarolo. ¿Por qué Giovanna? Porque Giovanna fue mi alumna. Era mayor que sus compañeros. Porque ella entró a estudiar teniendo ya dos bebés. Y recuerdo que ella me fue a visitar en una ocasión llevándome Huerto de los Olivos, que es su primer poemario. Lo leí, me pareció muy interesante. Pero en esa época, mi feminismo era como silvestre y subyacente. Yo no había estudiado nada sobre teoría feminista, ni pensaba estudiar a las poetas. ¿Estoy hablando de cuándo? De los años, comienzos de los 80. ¿Ya? Que no, todavía no. Ya les dije, ¿no es cierto? Que el feminismo estaba ahí como un sustrato, más que nada como una indignación por todas las limitaciones que había encontrado desde niña, pero no como un aparato teórico, ni mucho menos para relacionarlo con la literatura y con la poesía. Pero había algo en ese poemario de Giovanna que me llamó la atención, que me interesó. Pero ahí quedó, porque yo no estaba estudiando esos temas en ese momento. Entonces, yo creo que fue así. Giovanna por un lado y Rosela por el otro. Rosela Di Paolo también fue mi alumna. ¿No es cierto? Eran las poetas que estaban entre mis alumnas. Yo recuerdo que poco a poco la Casa de Blanca se fue convirtiendo, la Casa de Blanca en barranco, que tenía una vista absolutamente fascinante. Estaba sobre el mar. Había sido producto, creo, del diseño arquitectónico de sus hijos antes de la muerte de Lorenzo, sobre todo de Lorenzo. Entonces, era un lugar soñado. Y me recuerdo allí, yendo con Giovanna, a veces con Rocío, Silva, con quien más, a veces con Rosela también, tomando un whiskycito. Le encantaba a Blanca tomar un whiskycito. Entonces, eso se fue desarrollando como una manera de amistad y se reforzó mucho más cuando yo me fui a Estados Unidos. Porque cada vez que yo venía a Lima, y yo venía a Lima absolutamente todos los inviernos que eran mis veranos, para poder ver a mi hijo a Domingo, que él siguió viviendo aquí. Entonces, yo venía con Lina todos los veranos de allá, inviernos de acá. Motivo por el cual me pasé no sé qué cantidad de años sin veranos. Pero con mucho gusto, con mucho placer. Pues, nos encontrábamos. Era un punto de encuentro casi ineludible. Muy frecuentemente, al principio en Casa de Blanca, posteriormente, en Casa de Giovanna. Vamos a ver, en toda mi época de la UBA, no me sentí excepcional en nada. Sí, era una buena alumna. Y después empecé a trabajar como docente tempranísimo. A los 18, era jefa de prácticas de griego, de lengua griega. Ya desde esa época viene esa inclinación mía por las lenguas clásicas, que quedé deslumbrada con los profesores de griego y de latín a poco tiempo de entrar a la universidad. Y fue la época de mayor florecimiento de la universidad. Después vino el golpe militar, después todo se fue al diablo. Entonces, yo gocé de un periodo muy corto, la época en que Vicente Frondizi era el rector de la UBA, que fue un periodo de progresismo, diría yo, en todos los niveles. Pero una corta primavera, como la primavera checa. Yo tuve esa suerte. Entonces, yo tenía esa experiencia. Pero cuando vine a vivir a Lima, sentí que retrocedía 20 años o 30. Porque me encontré con un medio radicalmente diferente. En el medio académico argentino, pues, lo más normal es que hubiera muchísimas mujeres. Y en puestos importantes. Entonces, empecé a enseñar teoría aprovechando mucho de lo que había sido la base de mi libro, del 86, pero ya introduciendo otros temas, otras ideas, otros tópicos, otras fuentes bibliográficas. Entonces, es a lo largo, diría yo, de los 10 primeros años de mi estancia en Estados Unidos, es decir, los años 90 hasta el año 2000, que yo estudio mucho estos temas y se me despierta un interés particular en estudiar la escritura de las mujeres. Manejar las teorías feministas, estudiar la escritura de las mujeres desde varias perspectivas. Allí, incluidas las, diría yo, feministas revolucionarias de los márgenes, como las hispanas. En esa, digamos, etapa preformativa, formativa y postformativa de mi vida, los congresos tuvieron un rol muy importante en la ampliación de mis intereses. Este había sido un congreso que se hizo en España, fue invitada por amigos, sobre literatura fantástica del siglo XIX. No es cierto. Y ahí yo dije, bueno, yo estoy estudiando en mujeres, tengo que ver, a ver, ¿qué hago? En la literatura fantástica del XIX, en Hispanoamérica, claro, Borriti escribe cuentos fantásticos. Y ese es un ensayo muy personal, el de Borriti. Uy, porque yo ya estaba muy cambiada, muy cambiada. Yo cuando estudio la vida de Borriti, me identifico con ella un montón, un montón. Porque ella vivió toda su vida entre la Argentina y el Perú. Y yendo y viniendo, y sus hijas, efectivamente. Y una mujer que tuvo que luchar, ¿no es cierto? Y luchar para autoafirmarse, para establecerse, para ser respetada, muy solidaria con otras mujeres. Entonces me fascinó. Me da tanto trabajo renunciar a determinadas posturas. ¿Como cuáles? Y volverme más conciliadora, digamos. No soy muy conciliadora. Tengo que comentarles, y he dejado testimonio escrito de eso, que mi primera visión fue idílica. Yo no podía creer que la católica fuera lo que es ahora, digamos, o lo que ya era el año 2010. Con un campus tan bonito, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, tenía sus oficinas, donde a los profesores se les pagaba para investigar y para viajar, donde ocurrían tantas actividades culturales. Yo estaba fascinada, fascinada, un entusiasmo loco. Claro, estoy con muchas contradicciones, ¿no es cierto? Pero es que estoy tratando de reconstruir un proceso. Esto también fue un proceso. Un inicial deslumbramiento. Había ocurrido el cambio generacional también en humanidades. Exactamente. Entonces, en literatura, quienes estaban, gente muy querida para mí, después de 20 años de no haber podido enseñar casi nunca lo que a mí realmente me interesaba, con estudiantes que tuvieran conmigo, además, las mismas bases experienciales, culturales, nacionales, buenos e interesados. Además, lo que me ilusionó al máximo fue poder volver a dictar el curso que yo misma había creado ¿cuántos años atrás? 30, 35 años atrás. Y de poética y retórica que después pasó a llamarse ¡ay, que voy a llorar! Teoría, teoría literaria de la antigüedad. O teoría literaria clásica. Se enseñaba todavía. Y era obligatoria para los de filosofía. Y cómo motivar a estos chicos para que lean, si el sentido de nuestra carrera se supone que es leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!